¿Qué es la izquierda uruguaya? La posibilidad de presidir el gobierno y durante dos o veces, o sea que intendente, presidente dos veces, presidente también de la fuerza política, pocas personas o prácticamente hasta hoy ninguna ostenta este galardón que tiene el doctor Tabaré Vázquez y que lo ha hecho una figura singular, pero también muy querida para todo el país, pero fundamentalmente ha sido el que ha llevado al Frente Amplio al gobierno. Sin duda. ¿Cuál sería el rasgo que a juzgar por usted ha marcado ese vínculo tan especial que Vázquez ha desarrollado con el pueblo? Bueno, yo creo que tiene un carisma muy especial porque es una persona muy humana que lo demostró siempre desde su profesión de médico, pero también es un hombre muy racional y que sabe tomar decisiones acertadamente en beneficio de las mayorías y en corto tiempo. Él visualiza una situación, escucha lo que la población quiere y rápidamente resuelve. Y creo que eso le ha hecho mucho bien a sus gobiernos, pero también a la ciudadanía. Una de las satisfacciones más grandes que tenemos los que lo acompañamos en toda esa trayectoria es mirar a la gente cuando la mira él. Porque las caras de gente que muchas veces va a reclamar algo que verdaderamente necesita y que está como enojado, terminan con cara de admiración y de agradecimiento, aunque les haya dicho que va a estudiar ese problema. Indudablemente no cualquiera consigue eso y además de alguna manera transversalizando generaciones. Exactamente. Porque pasa con distintas edades. Exactamente, desde personas mayores hasta los niños que lo miran fascinados. A usted que le tocó acompañarlo en un trayecto importante de su vida política, ¿qué era lo que hacía creer que Tabaré Vázquez podía lograr lo que la izquierda hasta ese momento no había conseguido? Bueno, en realidad las dotes de liderazgo, debo decir que se las vimos con un grupo de compañeros antes que la izquierda uruguaya. Porque le propusimos ser decano de la Facultad de Medicina. Y me tocó ir a proponérselo en momentos en que el Partido Socialista lo llevaba de senador y que a los pocos días ya Arana convenció a un grupo de compañeros y a Reinaldo Gargano para que le ofrecieran la intendencia. Siempre fue un dirigente, de verdad un líder con características que hace que las personas depositáramos confianza en su liderazgo y que además era capaz de materializar las ideas que se proponía, que en general proponía y que escuchaba el colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!